La delincuencia remete ahora en los establecimientos comerciales de las principales avenidas de Cincelejo. Se conoció que en la avenida Luis Carlos Galán, en una sucursal de mensajería, llegó un hombre con el pretexto de enviar una encomienda sellada. Cuando la empleada de atención al cliente se disponía a hacer el recibo, el hombre la intimidó con un revólver y le quitó sus pertenencias y lo producido de la mañana. Lo hurtado asciende a casi dos millones de pesos. El paquete que portaba el delincuente estaba lleno de piedras, metal oxidado y basura. Una vez cometió un ilícito, se montó en una moto, cuyo compinche lo esperaba afuera. Por otro lado, en la avenida Las Peñitas, hombres atracaron a una sucursal de giros y chance. Se llevaron más de un millón de pesos. A Trenoticias nos llegó un video donde la policía se lleva una moto que un delincuente dejó tirada en el barrio 20 de Julio. Se conoció que el delincuente que iba en una moto se le acercó a una mujer que estaba en una esquina y le arrebató el bolso. La mujer cayó al suelo y se lesionó la cara. Los vecinos se percataron del hecho y lograron neutralizar al ladrón, que al verse la comunidad encima, salió corriendo y dejó la moto tirada. La policía llegó minutos más tarde e hizo el procedimiento judicial y verificación del vehículo. Telenoticias para estar bien informado. Trenoticias para estar bien informado.